qué tal amigos buenas tardes estamos grabando para todos ustedes aquí vamos para la colonia el encanto este vídeo es para todos amigos paisanos que se encuentran los eeuu para que tengan estos hermosos recuerdos de nuestro querido cristóbal hidalgo aquí estamos en la calle 5 de mayo aquí entra la calle para el salón social de nuestra comunidad donde antes era laguna ahora pues está el salón social qué tal quién recuerda las pasajeras donde se iba uno a yecuatra o a misandra dejen sus comentarios qué recuerdos tienen por estos bellos caminos por estas calles ah 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 por aquí está la quería larita donde usted puede venir los fines de semana a comer taquitos aquí ah 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 y 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 aquí se encuentra el templo evangélico y ya estamos llegando aquí a la colonia del encanto y aquí seguimos caminando y grabando para todos ustedes y 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 Aquí se encuentra el jardín de niños